La verdad es que son dos, para todas las seis días. La verdad es que son dos, para todas las seis días. La verdad es que son dos, para todas las seis días. La verdad es que son dos, para todas las seis días. La verdad es que son dos, para todas las seis días.